Sobre el bulevar Aguacaliente fue asaltado una cuenta viente en la tarde de este viernes. El asaltante fue detenido. El atraco fue alrededor de las 15.30 horas afuera del banco HSBC y el asaltante huyó a pie con dirección hacia el bulevar Sanchez Tahuada e ingresó a una carnicería para perder a las autoridades, pero fue detenido. El hoy detenido, aún no identificado, llevaba consigo un arma de fuego. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará guardia el próximo domingo 5 de junio, día en que se llevarán a cabo las elecciones. Con el objetivo de permanecer atentos y realizar acciones de vigilancia, visitadores del Organismo Público Autónomo de Derechos Humanos estarán pendientes en los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, a fin de conocer de cualquier eventualidad de la que pudieran derivarse violaciones a los derechos humanos por autoridades municipales y o estatales. El sistema educativo estatal confirmó que se inició el depósito electrónico del recurso que corresponde a la primera administración de beca Progreso, cuyo retraso ocasionó que los centros escolares se vieran a afectados por la falta de insumos básicos y pago de servicios para su funcionamiento. Hasta ahora han sido cubiertas 2.175 escuelas con un pago total que equivale a $62.450.620. A través de beca Progreso, las escuelas reciben $420 por alumno para la adquisición de materiales didácticos, artículos de limpieza, agua para beber y pagar servicios como luz, agua y teléfono. Un guardia de seguridad fue baleado esta tarde, quien fue llevado a un hospital de la localidad. El ataque ocurrió alrededor de las 14 horas en el fraccionamiento residencial San Agustín. El lesionado resultó ser un guardia de seguridad, quien al parecer se llama Daniel Aguilar. Las autoridades aún están realizando un operativo para ubicar a los responsables. Lo invitamos a seguir informado a través del portal frontera.info, nuestras redes sociales y en la edición impresa del día de mañana.